Hola a todos, todas y todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Navegando Entre Libros. En este vídeo, como ya lo leyeron en el título, voy a estar comentando mi opinión acerca de este librito que es Parábola del Sembrador de Octavia E. Butler. Les había prometido hace muchísimo tiempo esta reseña y por una u otra razón no había podido reseñarlo hasta el día de hoy. Así que este va a ser un vídeo donde les voy a ir comentando mi opinión pero también les voy a ir añadiendo algunos tópicos de esta novela que me parecieron muy relevantes e interesantes. Creo que es una novela de ciencia ficción que todo el mundo debería leer, que sin lugar a dudas, independiente de si leen o no leen ciencia ficción, es un libro que deben leer sí o sí. Así que por mi parte, desde ya les adelanto de que está 100% recomendado. Y bueno, si te gusta el trabajo que realizo en Navegando Entre Libros, te invito a que puedas ayudarme y patrocinar Navegando Entre Libros tanto en Patreon o en Ko-fi. Los links directos quedan abajo en la caja de la descripción. Desde ya, muchas gracias porque estás apoyando mi trabajo de esa manera. Ahora sí, continuamos entonces con el vídeo de comentarios sobre Parábola del Sembrador de Octavia Butler. Esta es una novela distópica escrita en 1993 que se sitúa inicialmente en el año 2024, o sea en nada, chicos, en nada, en nada de tiempo. Esa es una de las cosas que me llamó la atención iniciando nada más la novela, que no es un libro que se sitúe en 100 años más o en otra galaxia o en otro universo, sino que es la tierra tal cual nosotros la conocemos. Esta novela está escrita y está contada en un contexto de posapocalíptico, que no es para nada un exceso si uno lo piensa de esa manera, sino que todo lo contrario, vemos muchas coincidencias con nuestro mundo actual. Y eso es una de las cosas que llama totalmente la atención desde el inicio de esta novela, porque comienzas a generar muchas relaciones con lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y lo que nos va contando la autora. Pero como lo dijo el traductor B. Gutiérrez en la entrevista que le hice para nuestro podcast Temas Literarios, Octavia Butler fue una autora que se preguntó qué pasaría si nada cambiara. ¿En qué condiciones más bien estaría el mundo en unos años más si todo siguiera de la misma manera? Bueno, esa entrevista la pueden encontrar en Spotify y también en iVoox y también las otras entrevistas que he realizado a los otros autores, está en formato de podcast y como les digo los links también van a quedar obviamente abajo en la caja de la descripción. Y bueno, como les decía, desde esta visión de qué pasaría si nada en el mundo cambiara, es donde Octavia Butler nos sitúa en Parábola del Sembrador. Desde ese punto nos plantea su idea para este libro. Lo cual, si uno lo piensa de cierta manera, es bastante aterrador porque muchas de las cosas descritas en este libro están sucediendo actualmente en nuestro planeta y en nuestra sociedad. La autora sitúa el escenario principal de esta novela en una pequeña ciudad en la zona de California, Estados Unidos, donde los barrios están amurallados, los pobladores viven encerrados, tanto por las murallas pero también en sí mismos, y viven en un ambiente oscuro, pobre, peligroso. El país se ha llenado de personas indigentes, de drogadictos, adictos por cierto a una nueva droga que ha sido creada, hay miserias en todas partes, en este país hay enfermedades, hay suciedad, es un mundo completamente oscuro. Es un ambiente además muy cargado en la negatividad y por supuesto que es muy tenso vivir en este universo, en el que los habitantes tienen que ir también armados en su día a día para evitar por ejemplo robos, saqueos, violaciones e incluso asesinatos. Este es el contexto en el cual nos encontramos a nuestra protagonista quien es Loren Olamina, una joven de 15 años que vive en un barrio humilde junto con su padre quien es Pastor Baptista, además vive con su madrastra y otros hermanos quienes son todos hombres. El hecho de que todos sean hombres también es muy significativo porque como les voy a comentar más adelante en este comentario del libro, el tema de lo femenino o el tema del empoderamiento femenino más bien tiene también una relevancia súper importante, sobre todo en la figura de Laurel que es la protagonista. Y bueno, entre las temáticas que nos podemos encontrar en Parábola del Sembrador hay varias, muchísimas diría yo, pero he querido destacar más bien algunas. Creo que una de las temáticas más relevantes en este libro es el cambio climático. Este es uno de los temas, como les decía, más relevantes del libro, el que cobra además mucha más importancia a más de dos décadas de haber sido publicado para Aula del Sembrador. En este mundo, por ejemplo, llueve cada seis o siete años, el agua es el bien más preciado y codiciado de este mundo y por supuesto no es nada fácil de conseguir. Entonces el calentamiento global y el cambio climático general ha generado una serie de situaciones en las cuales nuestros personajes deben vivir y es una de las principales causas para que el universo como nosotros lo conocemos dentro del libro sea de esa manera. Otro de los tópicos es la crisis económica y la segregación de clases porque también es súper importante. La población en este libro se estructura en barrios que están construidos según los recursos económicos de cada familia. En Parábola del Sembrador nos vamos a encontrar con tres grupos económicos, quienes son los poderosos que van a vivir amurallados con extra seguridad y que como tal van a tener mucho dinero para construir, grandes fortalezas para construir también y tener todas las medidas de seguridad, cámaras de seguridad, personas que estén cuidando sus hogares y una serie de otras cosas que el siguiente grupo no lo tiene que es la clase media. La clase media vive en apuros y si uno lo hace en una especie de analogía con la sociedad actual en la cual nosotros vivimos o por lo menos con nuestro país, me estoy refiriendo a mi país en Chile, la clase media es la clase que más sufre, generalmente es la clase que menos se toca dentro de los gobiernos, dentro de los programas de gobiernos quiero decir y generalmente es aquella que es más ignorada. Bueno, en este libro sucede algo muy similar. Y por supuesto el último grupo es la gente sin hogar, son los que también tienen que luchar por un espacio y por supuesto por los pocos recursos, en su particular en este mundo hay muy pocos recursos, tanto económicos, también recursos básicos, el agua, la alimentación, la vestimenta y también pasan a ser otras cosas recursos básicos como por ejemplo tener un arma para poder defenderse. La crisis política con la demostración de la pérdida absoluta de la confianza hacia los grandes estamentos de la política. Hay una crisis profunda en este libro relacionado con la política. Muchas de las situaciones tienen que ver con que los gobiernos y la política en general no han servido para poder controlar la situación y se han despreocupado completamente de la seguridad de los ciudadanos. No les han entregado soluciones, no han sabido manejar la situación y por supuesto que no les interesa tampoco manejar esta situación. Entonces cualquier persona que es parte de una institución no respeta más bien la institución y solamente lo hace por el bien propio. Tenemos por ejemplo lo que les decía al inicio, el empoderamiento femenino. A través de la figura de Loren, que es la protagonista de este libro, y el inconformismo que ella ve hacia ese mundo. Este no es un spoiler de la historia, pero sí tienen que saber de que es una protagonista que está muy inconforme con lo que está sucediendo en el mundo actual. Es una chica de 15 años que está viviendo en un mundo que se está acabando. No estamos hablando de una heroína al estilo de libros de fantasía, por ejemplo, que no tiene nada de malo, quiero que quede claro. Pero estamos hablando de algo súper real. Ese inconformismo que se siente tanto en muchas sociedades lo tiene nuestra protagonista. Y por supuesto, desde su visión de mujer se acentúa mucho más con ciertas situaciones que son obvias completamente. Y obviamente ella siente este inconformismo sobre cómo se están llevando las cosas a raíz del manejo tanto del gobierno, de los padres y de toda la gente en general. Otro punto muy relevante es el eje racial que tiene este libro. Por ejemplo, temas como el racismo, la denuncia que hace la autora es evidente dentro del libro y además es constante. Va a darle a nuestros protagonistas y a nuestros personajes diferentes aspectos a lo que solemos conocer nosotros dentro de la literatura de ciencia ficción. Si nos ponemos a revisar listados de libros de ciencia ficción o hemos leído otros libros de este subgénero, nos vamos a encontrar de que muchos de ellos están planteados desde la visión del hombre blanco que tiene, digamos, la figura de autoridad. Entonces, muchas veces son ellos quienes protagonizan la literatura de ciencia ficción. En cambio, en este libro nos vamos a encontrar con personajes que son completamente diferentes. Aquí nos vamos a encontrar con personajes hispanos, con personajes de color, personajes jóvenes, personajes viejos, que de alguna manera van a conformar una especie de reparto, de conjunto o de agrupación para hacer este libro tan grandioso como lo es desde el punto de vista también de los personajes. Esa riqueza y esa variedad es un libro que, como les comentaba, les recomiendo al 100%. Yo estoy muy contenta con la lectura de este libro. Espero leer la continuación que es Parábola de los talentos y, por supuesto, espero leer también más literatura de Octavia Butler, como por ejemplo Parentesco, que es otro libro que tengo súper pendiente de la autora. Cuéntenme ustedes si ya leyeron este libro, qué les pareció y si opinan algo similar a mí o si tienen opiniones también variadas en torno a este libro para que podamos ir comentando acerca de Octavia Butler y su figura dentro de la literatura de ciencia ficción. Les recuerdo, chiquillos, que tengo cuenta en Patreon y también en Ko-Fi en caso de que quieran patrocinar navegando entre libros. Me ayudarían un montón para seguir con mi trabajo. Los links directos los encuentran abajo en la caja de la descripción. Y me despido, nos vemos próximamente en otro video que esté muy 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 bien. Adiós, bye! Chau!